¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos para la de acá en el Tapazo, Che! ¡Contiéndose nomás! ¡Gracias! ¡Gracias! 他 nos va a pasar mi palo nunca he dormido, nunca he dormido Lo llamo siempre en el alma muy escondido, muy escondido Por eso te canto siempre Lujacito preferido Con la guitarra en la mano Enreda con mi cabrido Eres rico y está escondido Pa' demostrarte cariño Vamos mi cabrera Paso que no hay correcto Su camino Me pregunto dónde estoy ¿A quién tiene la respuesta? Yo soy de carreta Paso que se pase en la carreta Le canto como el dollo Yo de una aferrada no jamás Porque me queda el recuerdo Donde vivía mi mamá Justo me va a manifestar Pa' que pasa mi nieter Ahora que voy para lejos Quiero volver otra vez Vamos a meter el micro, corta Deja apoyando el recuerdo Checa en tu lugar querido Vamos a escuchar en ti Y gritar el premio que merecís A morir con la gente Que de pasión maduró Vamos a lo que contiene Y gritar el recuerdo